Paterna y Puerto Mediterráneo firman un convenio para que los vecinos desempleados formen parte del desarrollo del centro comercial y fomentar la contratación. Finalizada la renovación del Parque del Barranco del Sau en Santa Rita, con la creación de una zona de esparcimiento donde los vecinos podrán disfrutar de su tiempo libre. La plataforma H2O de Paterna ha convocado la primera Mesa del Agua, junto con asociaciones, sindicatos, partidos políticos y vecinos, que tendrá lugar el próximo 21 de abril a las 11 horas en el Centro Polivalente de Alborchí. Mañana, a partir de las 8 de la tarde, tendrá lugar una concentración en contra del tanatorio de la calle Viriato y de todos los tanatorios ubicados en los núcleos urbanos de la comunidad valenciana. Más noticias el próximo viernes, aquí en Home TV, tu canal en Paterna. Buen fin de semana.